de la ciudad de México. Abrimos el segmento internacional en Chile, pues el ex jefe de Estado Sebastián Piñera y el izquierdista Alejandro Guillier se disputaron la presidencia del país en la segunda vuelta de elecciones el próximo 17 de diciembre. Pese a que Piñera logró un 36% de los votos, analistas consideran que su contrincante podría ganar el próximo mes si forma alianzas con el partido Frente Amplio, la coalición que se consolidó como tercera fuerza. Quiero agradecer cada abrazo, cada beso, cada piñiscón que recibimos a lo largo y ancho de nuestro país. Y también cada sonrisa cariñosa, cada palabra de aliento. Hoy ha quedado claro ante el país que el progresismo, que los chilenas y chilenos que quieren cambios, que quieren derecho a la educación y a la salud, que quieren un sistema de previsión decente, que quieren seguridad basada en las propias organizaciones de base, que quieren un Chile que integra y que no discrimina, que cree en los principios de solidaridad y lealtad. Somos más y por lo tanto ganaremos en diciembre. Los comicios de este fin de semana fueron marcados por la abstinencia que rondó el 53%. Gracias. Gracias. Gracias.